La gente quiere amor ¡Que se mueva la negra, que se mueva! ¡Que se mueva la negra, que se mueva! La gente quiere bailar, la gente quiere gozar La gente quiere bailar, la gente quiere bailar 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 Quiere bailar, aleante y loco, quiere bailar, aleante y loco, ¿qué quiere bailar? No vuelto al piso, no, no le pongo al canto, no me acabo al canto, entiendo la pena No vuelto al piso, no, no le pongo al canto, no me acabo al canto, entiendo la pena Que se mueva la amiga y que se mueva Que se mueva la amiga y que se mueva m Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar La diga que se mueva La diga que se mueva